Te arruinaste la remera O sea, anduvo el click Sí, claro que anduvo Pero no logré el objetivo porque el cosito amarillo salió ¿Cómo se llama cosito amarillo? Vos no necesitás hacer esto autodestructivo Podemos hacer una introducción normal y listo 220 Podcast Un mensaje en una botella arrojada al mar Exactamente Arrancamos un nuevo 220 Podcast En medio de Bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué hacés? Combina Esto combina con el fondo de atrás Y con nuestras burbujas eléctricas ¿Por qué estás tan excitado? Estoy muy contento del proyecto que hacemos Hace un montón de años que lo sostenemos Es verdad, yo también estoy contento Y hubo una explosión Y estamos viendo bajar el polvo de la explosión Y lo que quedó en pie A ver esos escombros Si sirve para algo ¿De qué hablas? De la pandemia, de la guerra De todo lo que pasó Sí, está bien O sea, estamos en un momento medio Un mundo externo que explotó Y vamos a ver Estaba empezando a bajar el polvo No, no, es un mundo que está explotando No es que explotó Entonces todavía falta para ver los escombros Y si podemos construir algo con eso, Nico Bueno, nosotros estamos grabando en el centro Y como ejemplo Hoy no pudimos venir a la mañana al centro Porque había una manifestación muy importante Por, digamos, toda esta tensión De aumento de precios, inflación Organizaciones sociales que estaban pidiendo Bueno, que les aumenten Hay como una sensación ya desde hace varios meses De que la cosa está por explotar Pero no termina de explotar No, es verdad No va a explotar Hay gente que quiere que explote Hay gente que quiere que no explote Yo no quiero que las cosas exploten Yo quiero que funcione Pero hay actores sociales que tienen ganas De que explote todo Sí, bueno Eso es evidente Hay actores sociales que quieren que explote todo ¿Son gobierno? También hay como una impericia de parte del gobierno Para resolver cosas Incluso cosas simples ¿No? ¿Como cuáles? Bueno Es evidente que es complejo el escenario Pero de repente La comunicación del gobierno En este momento tan extremo Es muy Da cringe Diría alguien ¿No? Porque la verdad Alberto Fernández diciendo Todo da cringe En esta época también Sí, muchas cosas dan cringe Incluso creo que si nosotros mismos nos viésemos haciendo esto Nos daría auto cringe Obvio Pero también Por eso no nos vemos No nos vemos tanto Yo a veces miro un poco Es duro Es difícil ¿Verte a vos o verse a uno mismo? Las dos cosas Verte a vos también da mucho cringe ¿Desde vos desde afuera o desde yo desde mí? Desde todos los lugares Alberto dijo Vamos a empezar la guerra contra la inflación el viernes Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra La guerra contra la inflación en Argentina Vamos a terminar Es una declaración Esta es como un poco La Te diría La declaración que marca el momento No, no, bueno Pero no No vayamos al lugar común Que es un chiste De por qué el viernes Todo eso Sino que debe haber Algo que pasó Para que el viernes O sea El jueves pasa algo Por lo tanto Se hace el viernes Se cierre El acuerdo Sí A ver La cosa es así El jueves O sea Se va a tratar Mañana De acuerdo a como lo estamos grabando nosotros Este podcast Se va a tratar en el Senado El acuerdo con el Fondo Monetario Y posiblemente Casi 100% seguro Se va a aprobar Entonces Una vez superado eso Lo que dice el presidente Bueno A partir del viernes Pero sacado de contexto Es como una cosa muy ridícula Pensando que en Argentina No es que tenemos una inflación circunstancial Por la guerra O por lo que fuere Sino que es una inflación Que ya viene Hace un montón Sí Pero también es cierto Que bueno También tiene consecuencias La guerra En los precios Claramente Ahora le vamos a hablar eso Pero bueno Fue como medio ridículo Arrancamos medio tenso igual Este capítulo ¿No? Yo estoy muy bien Y hablando de Alberto La verdad que Noto entusiasmadas A las personas ahora Que van a No sé Que están en clubes En Haciendo natación O demás cosas Con ganas De que el presidente Te caiga ¿No? Luego de la intervención suya Decir Uy capaz que ahora No es que Ahora cae El video de Alberto En el Aquashim Es espectacular Vos decís Bueno Hay momentos Y momentos Ni siquiera En la vida Presidencial Sino en la vida De cualquier persona Que es Todo te suma O todo te resta No pero escúchame Acá todo le resta A él Está en un momento Donde son todas en contra Pero así podemos decir Que fue una jugada Que nadie esperaba No creo que sea una jugada No bueno Pero es inesperado El escenario Pero que logra La jugada de Alberto Sobre todo Porque tampoco estamos Están en temporada De pileta Estamos en abril ya Para el que no sepa Es Alberto Entrando en una pileta Tremendas imágenes En interiores En interiores Y está lleno De mujeres De señoras Haciendo un Aquashim Entra él Yo entiendo Porque él No lo jugaba A fondo Y dio clases O sea Estar con Maya Ya con una pileta Y decir Vamos Vamos allá Vamos Un baile ¿No? Lo que pasa es que vos estás pensando En el viral O sea Si Alberto Fue viral igual Fue viral igual Pero si Alberto Ponele Hacía eso O peor No sé Se tiraba Ponele que Alberto Se tiraba la pileta Salía en todos los medios del mundo Pero por ahí el dólar Se iba a la mierda Atajó penales igual Si está un poco en esa Está como que se vienen Los Juegos Olímpicos Está un poco probando Los límites del ridículo Pero con deportes ¿Pero por qué? Porque me parece que esto Se da en el contexto En donde Alberto Está intentando Que su figura Como presidente Él Como él Como Alberto No como el presidente Dentro de una coalición Del frente de todos Donde está Cristina Sino es yo Alberto Cresco de una manera proselitista Y empiezo a hacer un poco De campaña Para Para mí Te digo que no deja de ser Una aparición sorpresiva Vos no sé Estás viviendo tu vida Estás con los flota flota En una rutina De pileta Y entra el presidente De la nación No Para esas señoras Que estaban haciendo Aquashim La anécdota es para toda la vida Yo creo que toda esa persona Es un caudal de votos Son 15 votos Bastante sólidos Con los que podés contar Pero vos no podés ir a Si vamos interviniendo No sé Tenis Judo Vamos entrando así Y de golpe Unos colar que flecha Lo ven al presidente Está bien Está bien Bueno Vamos agarrando votos Así A mí me parece que el tono Que está usando el presidente ¿Qué preferís? ¿Que toquen timbre en tu casa O entren a tu actividad De las 6, 7 de la tarde? Pánele ¿Qué preferís? ¿Que te jodas? Al mediodía Que te toque timbre Tu candidato Sí O O cuando vos estás No sé Tu jornada de billar O haciendo boxeo Ahí claramente Está haciendo boxeo Y entra el presidente Está bien Pero hay algo que pasa Inaugura una represa En Chascomus Que da trabajo A doscientas personas Está con todos los tipos ¿Qué tal Alberto? Genera menos prensa Que si va a una pileta Donde hay señoras Con ¿Cómo se llama? La malla para la cabeza No creo que tenga nombre eso La gorrita La gorrita con Antiparra Y Alberto está así Es cierto que genera más Impacto en los medios Eso Que es O sea Yo no me enteré Si hubo una inauguración De no sé Pero capaz que Algún asfalto O alguna fábrica Algo debe haber hecho En estos meses Pero ahí está Ahí está Está mal comunicado Entonces Bueno Sí También es cierto Que el clickbait No Pero no le echemos la culpa Al clickbait No Hay algo que no está Bien comunicado Pero busca unos impactos Pero vos te acordás Lo que eran No sé Los videos de Bernie O los de Bullrich Todo como una Una lógica De impacto Sí, sí, sí Para llamar la atención Bueno, está bien El gobierno tiene que navegar En un mundo Que es una locura Que es una locura Digamos Sí, eso es cierto A ver Antes que nada Me gustaría decir Suscribite a este canal Si no estás suscripte O sea Dale seguir al canal Llegamos a los 10.000 suscriptores Y no dijimos nada Fue una felicidad Pero cada uno En nuestras casas Lo vivió con algarabía No, a mí no me gusta Que las cosas también Se pasen Y no pase nada Fue groso lo que pasó Fue muy groso Nos mandamos capturas Con Nico de pantalla Esa es como la máxima celebración Que podemos tener nosotros Capturar y mandar Yo me puse muy contento Porque este es un proyecto En donde para mí Nosotros hacemos algo Que es muy raro Es muy raro Ustedes saben Si lo miran más o menos Y es poco común Porque en general No hay gente Que está Frente a un micrófono Pensando en vivo Exactamente Nosotros pensamos Arrigándonos A veces A decir pelotudeces Todo el tiempo Porque si no nos arrigáramos A decir pelotudeces No estaríamos grabándonos Exactamente O sea Y no estoy de acuerdo Con muchas cosas De las que digo Y las que dice Nico tampoco Y vamos aprendiendo También me parece En el camino Y vamos Como armando Un espacio De reflexión Por eso Para la celebración Cuando uno lo dice así Es medio ridículo No, no, no Pero trajimos remeras negras También para tener un look Hoy de un poquito más Sincronicidad con el fondo Y mostrarles que también Estamos creciendo En estética Eso porque también Somos pibes grandes Que nos damos cuenta De que no podemos usar Esos rompevientos de colores A mí me encanta Que a veces Que usa Casu Que usa Zetangana Que usa Dillon A veces me regalan remeras Que me encanta Pero el otro día Me regaló una Que decía Vamos viendo Como frase O un dibujo de Ode De Office Que me encanta Pero yo Es realmente Hay 40 años Y está con una remera No sé De coraje El perro cobarde Pero tenés 34 años O la chica súper poderosa Sí, está bien Pero digo No querés llegar a los 40 Estás preparando el terreno Ya voy armándolo No querés cambiar A los 39 Ahí el guardarropas Unos meses De tu cumpleaños Querés ir Que sea progresivo Es que como esto De la infancia eterna A mí me es raro Cuando veo a una persona grande Ya con pijamas De dibujo animado Y esas cosas Hay algo que me pasa a mí Ahí que no sé bien qué es Pero Es como que Me parece que vos podés ser Lúdico Y entretenido Y gracioso Sin estar vestido Como alguien de 9 años No, yo disfruto De ver gente Como que tiene una forma Particular de vestirse Porque Siento que se están expresando De esa manera Y me parece que está bueno No, no Yo no puedo salir De los básicos Pero yo no hablo De la cosa extravagante Y de los colores Yo hablo de dibujitos animados En adultos Ok, ok De algo muy puntual No, no Yo creo que las cosas de diseño Si un bubu usa cualquier cosa Que me parece espectacular Claro, me parece Hablo de dibujos animados Infantiles en un adulto Vos estás pensando En una persona particular Siempre Que usa remeras Con dibujos animados Hay algo para mí Que pasa En este contexto Que es Hay muchas cosas diferentes Para leer al mismo tiempo Haciendo un poco La recapitulación De por qué es un momento Tan importante Si vos te pones a ver Decís, bueno El jueves se aprueba El acuerdo con el Fondo Monetario Argentina ya tiene acuerdo Con el Fondo Monetario A partir del viernes El gobierno tiene que empezar Lo que denomina Una guerra contra la inflación ¿Pero por qué? Porque los precios Se dispararon Por la guerra en Ucrania Es cierto esto Que dice el gobierno El gobierno dice Bueno, para la inflación No es solo nuestra Si y no Por un lado es tuya Porque la verdad Argentina viene Teniendo una inflación Altísima Sostenida hace mucho tiempo Pero es cierto Que la inflación Se disparó en todo el mundo Y hay unos datos Que son impresionantes Porque en Estados Unidos Llegó a su mayor nivel En 40 años La inflación 7,2% interanual Que es un número Tremendo para el dólar El problema no es Que ya veníamos Con inflación Desde antes Claro Pero pensá Está este fenómeno raro De que si vos Hoy Suponete que Tu tía tiene dólares Bajo el colchón Está perdiendo guita Porque antes ¿Qué le digo? Que la reviente Que vayamos a comprar cosas Sí Sí Porque digamos Si vos tenés Si vos tenés El billete Lo que pasa Y que no pasaba antes Porque la inflación Era una cosa Muy marginal Del dólar Ahora tenés una inflación Que decís Bueno pará O sea Está perdiendo Una parte importante Y esa estrategia Abajo del colchón No funciona ¿Se entiende? Como hay una diferencia En ese sentido De que está todo el mundo Estallado con inflación Pongo el ejemplo De Estados Unidos Pero es un fenómeno Que está pasando Sí Y el del colchón Que también es bastante particular Porque también se está borrando En placares En bóveda Sí Tampoco es que Ese del colchón A veces A mí a veces Me pone Me ponía nervioso A veces Si yo tenía sexo En la casa de mis abuelos Me ponía nervioso Estar tenido sexo Y no sé Estar rompiéndolos Bueno Yo quiero El sexo no era con mi abuelo Obvio Eso no Era con O una persona ¿Con qué persona? No Con otra persona Tiene que decir Que no era un familiar Con el que tenía sexo Digo para eso Para sacar Todo tipo De confusión Que haya del otro lado ¿Por qué esta ¿Por qué esta inflación En el mundo? Porque Bueno ¿Por qué? ¿Por qué esta inflación Pasa algo en Ucrania Y nos pega a nosotros? Bueno Rusia Es básicamente El proveedor De gas El 40% del gas Que se consume en Europa Y dentro de los países Centrales De Europa El porcentaje Es mayor Por ejemplo Alemania Tiene casi todo Su gas De Rusia Por eso Putin hace años Que viene chicaneando Alemania Como diciendo Bueno Abríguense en invierno Porque Digamos Nosotros somos Los que les proveemos Es jodón Se pone jodón Vladimir Es jodón Creo que ahora lo repitió En el contexto de la guerra Bueno Hay comediantes Que repiten chiste No va a repetir chiste Un presidente Pero El aumento De todo lo que es La energía El petróleo Bueno Ahora El barril De repente De repente Se quedaron Sin petróleo Y dijeron Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí ves como las ideologías También están en movimiento Porque uno dice Yo pienso de tal manera Pero en un momento Aparece Bueno Pero voy a tomar una licencia Acá tenemos un acuerdo económico Pero después vuelvo Vuelven a ser mis enemigos Después del arreglo económico Sí O sea Como que no hay muchos valores En general En las relaciones Sí Valores económicos Igual ¿Sabes que la Estamos torcidos? Sí Huele solo la cámara Puede que estemos Un toque torcido No Para mí está bien Lo acomodás con El premier O el vegas El premier El premier También hay mucho caretaje Las relaciones Entre influencers Por ejemplo Y creadores de contenido ¿Vos te crees que los influencers Son careta? Vos nunca Están locos Son todos genuinos No conozco Ni un tipo de la red Que no sea genuino Ok Bueno ¿Ustedes cómo están? ¿Están bien? A todo esto ¿Nos pueden poner En los comentarios? ¿A las luces? ¿A quién le está hablando? Ah A la gente A la gente Claro A nuestra gente Al núcleo de uno Es una transferencia ¿Podríamos decir La persona más importante De nuestra vida? Seguramente sí Nuestro círculo íntimo Y sí Te digo que es la gente Más importante Y a mí me van quedando Pocas gente ¿Eso por qué? No No Es una broma Bueno Una broma pesada Pesada por lo que me duele Sube el GNL El gas El licuador GNL Que es casi el GNC Pero por la L ¿Qué es? No Es una No sé exactamente qué Pero tiene que ver con el gas Y es un insumo Que nosotros usamos Para la electricidad O sea que es muy importante Para nosotros Entonces era la electricidad Explotó el precio de eso Explotó también El precio del petróleo Ahora bajó un poquito Pero sigue alto Eso se transfiere a la inflación Pero además Ucrania Es uno de los principales Productores De las cosas Que producimos nosotros De esos cereales De maíz De trigo De soja Los valores De esas commodities Subieron mucho Entonces Argentina Tiene esta doble situación Que es Tenés que comprar La energía más cara En el mundo Que es un problema Pero vos vendés Comodities Comida Que ahora en el mundo Se compra más caro Entonces vos como Estado ¿Cómo podés hacer Para capturar Parte De ese Aumento De precio Extraordinario Por la guerra Salir a vender Lo que tenemos caro Está bien Pero vos como Estado El campo Vende para afuera Y como captura ¿Y el campo No me da lo que vende? Hay una palabra clave Que es la re Redistribución de la riqueza Esa es como el objetivo secundario Pero en la herramienta Son las retenciones Boludo El campo La vende Y se la queda ella Y no le da Y al Estado No, no, sí Hay retenciones Que ya son altas Va, altas En comparación ¿A qué vas a decir vos? Hay retenciones A las exportaciones Los que tienen más campos Que los que tienen menos campos ¿Pagan más O pagan igual Que los que tienen menos? No, no hay un diferencial Eso es una locura No hay un diferencial No, hay muchas ¿Pero por qué no hay un diferencial? Hay muchas cosas Lo que pasa es que ¿Pero un tipo de 4 hectáreas Paga lo mismo Que uno de 1.000 hectáreas? Sí Es un robo Depende del producto Pero lo que termina pasando Es que El campo está totalmente Cartelizado O sea Vos tenés Siete grandes empresas Que son las grandes exportadoras Por ejemplo Ahora De harina y de aceite Son las grandes aceiteras Lo que está queriendo hacer el gobierno Que es muy loco Lo que pasó esta semana Y que habla un poco De la puja distributiva Y por qué Es un momento importante Porque básicamente El gobierno Qué claro Qué lindo que habla Nico Qué ganas de estar Del otro lado Tomando como un vino Yo siento que es una confusión Y que Nico hable Y que Nico hable Y escucharlo Y aprender de la realidad Mientras me tomo un petróleo En un copa Vos disfrutás Así pero Siendo vos acá Es que es cierto que es claro Sí Bueno El gobierno cerró Las exportaciones De harina Y aceite de soja Este en general Es el paso previo A poner retenciones Entonces ahí el campo Antes de que el gobierno Anuncie Aumento de retenciones Ya se queja Salió a decir La mesa de enlace A través de un comunicado Dijo Nuestro férreo rechazo A la posible medida Y anticipó Que no hay margen Para que se siga Espoileando A los productores ¿Quién usa la palabra Espoileando? Espoileando a los productores Pero escúchame Ellos ¿Cómo es que se enteran? ¿Tienen informantes? Porque no los veo Como muy metidos En las noticias O tienen como una intuición En el bolsillo Que cuando se lo están Por tocar Se prende una alarma Acá es donde decimos Que la comunicación Del gobierno Es mala Porque si vos Suspendés la exportación A esos productos Es como una manera De avisarle al campo Que después se viene El aumento De retenciones Acá Lo que mucha gente Dentro del gobierno Dice Es una jugada De Julián Domínguez El ministro Del agro Porque Se está queriendo acomodar Pensando que el gobierno Va a perder Las elecciones próximas Se está queriendo acomodar Personalmente Y le avisa al campo Que se vienen las retenciones Él Como una traición interna O un error comunicacional Que también puede haber Tenemos Algo muy importante Que son Estas intervenciones Como vimos en las piletas Si ya tenemos La pantalla De distracción Ya la tenemos aceitada Ok Sí ¿Por qué por atrás No aplicamos las retenciones Mientras estamos en las piletas? Porque es totalmente distinto Si vos Hacés algo así Que es Como diciendo Estoy en las piletas Y mientras tanto Te mando las retenciones Por atrás Toda la semana previa Explicás Aumentaron los precios De todo el mundo Aumentaron los precios Por esto que está pasando En Ucrania Nosotros necesitamos Cuidar la mesa De los argentinos Y para eso Vamos a aumentar Dos puntitos de retención Porque lo que quiso Lo que estaba insinuando Aumentar De retenciones El gobierno Posiblemente lo haga Pero lo que estaba insinuando Aumentar Era de 31 a 33% Es un 2% Es un 2% Es una cosa Muy mínima No es que es un cambio Y a ver Es lo que puede aumentar Por ley Según la ley vigente Porque lo que hicieron Fue ponerle una ley Que beneficiaba A los productores Que procesaban La soja Entonces en vez de Cobrarte el 33 Que te cobraban Por el producto sacado Te bajaban un poquito Las retenciones Para estimular La industria aceitera De harina Y que se yo Típico Ahora la industria Está totalmente desarrollada Y encima tenés Unos precios extraordinarios Y el gobierno dice Bueno te aumentas Dos puntos Y con dos puntos Salen a decirte Vamos a salir a las rutas Tenés tapas De clarín Diciendo Esto es un apriete Del gobierno al campo Y toda esa sobre Exageración Que hay Cuando en realidad Y este es el dato Más increíble La última Gran suba de retenciones ¿Sabés quién la hizo? ¿Quién? Te estoy dando Para adivinar Ah ¿Para adivinar? Para adivinar ¿O vas buscando cosas Mientras lo decís? No, no, no Quiero leer las declaraciones Que dijo en su momento ¿Qué significa? ¿Que favoreció al campo O que no lo favoreció? No lo favoreció Le aumentó las retenciones ¿Macri? Mauricio Macri Después del acuerdo Con el Fondo Monetario El Fondo Monetario Le dijo Che, tenés que subir Las retenciones al campo Porque necesitás vos Capturar más plata De impuestos Y él había dicho Sabemos que Sabemos que es un impuesto malo Pero es una emergencia Muy mala la limitación Parecía la de Alberto Parecía la de Alberto Ahora Macri está Jugando al Bridge Sabías eso, ¿no? ¿Cómo se juega? ¿Es de cartas? Sí, es como una especie De nuestro truco Y él se fue A un campeonato internacional A competir A representar a Argentina A Argentina, sí Se fue a jugar a las cartas Es muy loco Este dato ¿Pero él está bien posicionado? Quiero decir ¿Es buen jugador? No Tiene que haber varios representantes Representantes en Argentina Él es uno de nuestros mejores jugadores De Bridge Esto es una buena pregunta No lo sé Ah, bueno Sé que se fue Porque es como un mundial, boludo No necesariamente es un mundial Creo que es un torneo Donde podés anotarte Y vas Pago O te invitan Como un juego de millonarios Claro O sea, se fue Macri A jugar a las cartas En este momento La verdad es muy loco ¿No? Como concepto Digo, más allá de lo que uno piense Sobre las ideologías Si hay que ser más liberal Si el Estado tiene que tener Lo que fuera Ya el hecho de Irte en este momento A jugar a las cartas Me parece tan raro, boludo El que fuga primero gana El que fuga primero gana Sí Hay algo de eso Entonces, a ver ¿Cuál es el problema? El gobierno no puede avanzar A tomar Como A enfrentar al campo Porque está partido Porque de repente Tenés una parte del gobierno Que no está en el gobierno Eso es como un poco lo que pasa Te deprimiste a lo largo de este podcast Sí, pero nunca se termina De partir del todo también Porque en un punto Están siendo gobierno Bueno, si vos te fijás Lo que pasó en diputados Es como que hay una amenaza Siempre latente De que todo se va al carajo Pero En un punto El presidente Llega a neutralizar La situación Por más que vos ¿Vos crees Es un mérito de Alberto? No, no Yo creo que siempre Es como que se la quieren picantear Pero después termina todo En el molde Más o menos Porque en diputados Los que terminaron votando El acuerdo con el Fondo Monetario Fue más que nada La oposición ¿Se cortó? Sí, se cortó ¿Esto le pasa A todas las cámaras? No A las que son De foto A las que son de video Esta parece que se de foto ¿Y por qué no tenemos Cámara de video? Bueno, no tenemos presupuesto Bien Entonces Te suscribís Sí 220 podcasts Para que tengamos presupuesto Para que no se corte siempre El El cosito Sí Que es el producto que hacemos Y en un ratito El censo Se viene el censo Después de 10 años El censo de 2022 Yo fui censista en el 2012 Sí El día que murió Néstor Ah, sí Di la muerte de Néstor A departamentos en Rosario Por primera vez Cuando la gente no lo sabía Yo ya tenía la información En las calles de la ciudad Porque me habían levantado A las 6, 7 de la mañana Y ya te lo decía Y hoy Vamos a repasar En 220 podcasts Qué preguntas le van a hacer A ustedes Sí En el 2022 ¿Vamos a hacer eso? Sí, te las voy a hacer a vos Y vos me las vas a hacer a mí Ok, bueno Para ir ya precalentándonos Y si querés censar Te digo que es una buena changa Porque agarras buena guita En un día Por hacer preguntas En casas ¿Sí? ¿Cuánta guita? Y en su momento En el 2012 Yo lo había hecho por eso Te pagaron Tuve como Viví 15 días Después de eso Está bien Bueno En realidad me parece Que como Lo que está de fondo En todo esto Es que ¿Qué es lo que va a hacer Cristina Después del acuerdo? Si va a romper No va a romper Con el gobierno Se va a quedar Si se va a mandar Otro tráiler Con una voz en off Que parece una película Tipo El Transportador Porque la verdad Parecía ser como Que una parte del gobierno Se retiró Si vos ves que Cuando Cristina Perdón Pero el lote Cuando subieron El video ese De ella denunciando Claro Con todos los vidrios rotos Sí Yo calculo que Pará, pará No, no No limpian No guarden ¿Entendés? El que está filmando Como Tira un piedrazo ahora ahí Tira vidrio Pará Acomodá el vidrio Porque fue como Algo cinematográfico Muy bien filmado Y No podías Ordenar tan rápido Los vidrios Y ponerlo En las bolsas de basura Sino que Pará, pará Dejen todo como está Las cámaras Estamos yendo Y después cuando ella Manda el audio Lo deben haber picheado A ver En un buen estudio grabado A ver un poquito más Lo grabaron en edición Fue toda una noche De un montaje De escuela De cine De una producción De un trailer De una película De acción Sí O sea Yo vi el video Y me da la sensación De que hay algo Producido Sí, sí Pero cómo pasó Pero no sé cuánto No, pero cómo terminó Pasando también De que De que todo se arma Ah, de que somos Todos creadores de contenido Sí, sí Como una cosa Performática De que le metemos El gobierno Es muy difícil Independientemente de eso Hubo piedra Que cayó Estaba ahí Si no caemos Está el despacho En los medios De que en los medios Dice eso A mí me encantaría decirlo Pero la verdad Que casi siempre Tengo la Vos tenés la aposta Claro Pero bueno Qué sé yo Viste, hay persona y persona Pero es lindo Boludo Porque Y algún día me gustaría Poder decirlo Imagínate una Cualquiera de estos referentes Grandes referentes De periodismo ¿Sabes qué? No sé Dejá de pensar Hacerse preguntas Estoy como muy militando A favor de eso En soledad Al pedo Como Cristina Exactamente No por lo de Al pedo Porque Cristina La ura Digo por la soledad Bueno Esta es la situación Básicamente Más o menos La describimos Lo último Que quería decir es En diputados 124 votos Del oficialismo De la oposición 124 de la oposición 75 Del oficialismo O sea Casi la mitad Un poquito más De la mitad Del oficialismo Y principalmente La oposición Bancó el proyecto El acuerdo Con el FMI Que es uno de los Proyectos económicos Principales del gobierno Es digamos El programa del gobierno Y bueno boludo Pero Esa situación Es rarísima No voy a hablar Más del FMI Yo hablamos mil veces Era re aburrido Sé tan gana Hace falta decirle Sé tan gana O se le puede decir Tan gana Directamente ¿Por qué la sé? ¿Por qué él dice Que se llama Sé tan gana? Yo le digo tan gana Vos también podés hacerlo ¿Sabés por qué al final No vine a Lollapalooza? ¿Por qué? Porque tan gana No tenía Bien Pero sí Va al Vive Latino En México Por ahí si fuéramos México ¿Vos vas al Lollapalooza? Creo que voy el domingo Porque viernes No puedo Yo estoy Toda la vida Hablé mal Del Lollapalooza Porque básicamente No disfruto La situación De que haya tantas bandas Todas mezcladas No lo entiendo Te tocaba trabajar También un momento Pero a mí me gusta Más ir a ver A una banda A la banda Una vez Una vez con Nico Hacíamos radio Y transmitíamos Un Lollapalooza Nosotros éramos Los programas de radio Menos importantes De los de la radio Y estaban todas las caras De los programas Y no estaba mi cara En el Como el camión En el cartel De Lollapalooza En el cartel Y Nico se indignó Imprimimos Mi cara En una hoja En una impresora Y la idea Era poner mi cara En el camión Pero bueno Obviamente Creo que no lo hicimos Creo que sí Lo hicimos Sí Bueno Lo hicimos Nico enojado Porque su compañero No estaba En la cara Con los demás Toda diseñada Con un montón de gente Puesta ahí Y no está O sea Estaba Pero vean No estaba Tommy Pero vean El compromiso Por la amistad De Nicolás Que imprime la cara Y fue a pegarla A la gráfica Y como también Enfrentándose Con los poderosos Con sus jefes Y con otras figuras De la radio Y la imprimimos En una impresora Blanco y negro Fuimos Y la pegamos En el cartel Y la verdad Nos tendrían que haber echado La realidad es que Tendría que haber venido gente Y nos tendría que haber dicho Está bien Ustedes están disconformados Con esto Pero no pueden hacer esto Pum Los echamos Y no nos echaron Eso yo también Lo valoro Sí También es cierto Que a mí me dan 12 mil pesos Que prácticamente Es como Echarte dentro Es como Darte trabajo Y a la vez Te he hecho Todo junto Eso es como Una cosa Me parece También Para tener referencia Que es que Los medios Se pagan muy mal Se pagan muy mal Y eso hace A que la calidad Final de los medios Sea tan chota Es eso Y que los dueños De los medios En general No les interesa Tanto Hacer un buen producto Sino que en general Están cabildeando Otros intereses Y también Hay un freelancismo Absoluto En el cual Ves a la gente Laburando como En distintos medios O en distintos lugares Como que tiene una Una changa en un lugar Una columna en otro Bueno Pero no se puede tener Hay que tener un montón De trabajos Pero esto me parece Que este currito De De Eso De un 5 lucas por acá 3 lucas por acá 7 lucas por allá Me parece que Le está pasando A casi todas las personas Menos A los que son hijos De Millonarios Y si Hoy escuchaba A la mañana Que decían Que Bueno Igual Mi amigo También Todo lo dice Pero que Los programadores Están trabajando En dólares En el exterior Si Y si ¿Cuánto Lleva estudiar Programación? Lleva ¿Más de un año? Creo que sigo Aparte Te digo Honestamente No te veo ¿Por qué? Porque es una cosa Muy lógica Y muy poco No sé Es muy ordenada Y muy prolija Pero yo creo que Un par de Barriletes Que lo hacen Ah sí Pero deben tener Una mentalidad Ordenada En algún lado Después Barriletean Pero vuelven Pero hay una matemática Hay algo sí Gordo ¿Crees que hagamos La parte del censo? Lo que pasa es que yo tuve Un momento En el cual Había dos caminos En la facultad O en la secundaria Siempre se ve Que era El de la ciencia exacta O el de las ciencias sociales Sí Y yo era joven Y me acuerdo Estaban los dos caminos Y los que parecían Como los más boludos Los menos divertidos Se iban como A la ciencia exacta Ajá Y a las ciencias sociales Yo veía que iban Los que hacían chistes Los más graciosos Yo decía Quiero divertirme Pero claro Se bifurcaron los caminos Y yo no la pensé mucho Nunca pudiste volver Yo me mandé como un impulso Pero es un impulso también De alguien que tiene 15 años Que compra un sándwich de salame Compa una alfajora En el buffet Una coca La verdad que no estoy Muy consciente Para elegir ese camino Que yo no pensé Que iba a ser Para toda la vida Pero ahora pienso Claro Yo a los 13 años Me mandé con los borrachos Con toda Pues digo Eh, Coca-Cola Y los otros Que te voy a decir Uh, qué embole Y aquello Y pero todos los otros Ahora con la matemática Y esas cositas Por ahí logran Un orden Y un equilibrio Que uno quisiera tener Y no puede tener O sea Vos cuando me citás A tomar vino A esas esquinas Donde tomás vino Sentís que No estás tomando vino Porque lo estás decidiendo En el momento Sino que estás tomando vino Por una decisión Que tomaste hace 15 años A los 12 ¿Hace 20 años? 10 años La información del censo La tengo en el celular ¿La voy a buscar? Sí, dale ¿O la tenés vos ahí? No, no la tengo yo acá Yo lo que tengo acá Un poquito de coca fresca Bueno Pero apurate Te pido Bueno Hemos pasado por Me parece Los temas más importantes Estoy para Responder preguntas En los comentarios Porque también me interesa Un poco el ida y vuelta El intercambio Todo eso que Nos gusta hacer A los que hacemos Estas cosas Y por otro lado Algo para prestar atención Pero A lo lejos Porque no quiero traer Otro quilombo Hay un rebrote fuerte De covid en Asia Muy fuerte En China ya aisló A 30 millones de personas Digo Por ahora variante Omicron La misma Una mutación No, pero puede haber Mutación Como hubo de Omicron Claro Pero la verdad Es un rebrote Que decís Uy ¿Estás para otro aislamiento? ¿Estás para otro aspo? Pero nunca vamos a volver Al aislamiento Como lo conocimos No, no Ya te estoy tirando Las preguntas del censo Ah Que son Una de las preguntas No, no, no Si está para otro aspo No estoy para otro aspo Claramente no Bueno Vamos a ir Todo esto es como Una especie de epílogo Vamos a irlo cerrando ¿Pero no tenés una noticia más? No, gordo Hablamos de las cosas Más importantes ya ¿Sí? Sí El viernes empieza La guerra contra la inflación Y la vamos a ganar Me gustó un tuit Que le preguntaba A qué hora arranca el viernes Oh, qué chicanas boludas Me gustó Pero dijo el viernes por una cuestión Porque cerraba el acuerdo Qué pesados que son A ver, gordo Sí Tenemos que estar en casa Para ese momento 18 de mayo estoy Bien Todavía no tengo nada Pero que vengan después de la una No sé si se puede Si no tenés timbre ¿Qué pasa? Si no te anda el timbre Y vos estás en un cuarto piso ¿Qué pasa? ¿Estos ya son las preguntas? No ¿Qué pasa? No te sensan Creo que no te sensan Bien No hay forma de que te encuentren Si vos no das Posibilidad de que te encuentren Ah, te van a mandar un código El tipo está yendo para allá Ah, porque uno tiene que anotarse En el censo digital Y de ahí te mandan un código Y te dicen, claro Entonces anotate, gordo Así podés combinar con la persona Para que venga Siento que este podcast Está saliendo raro Medio choclo Basta con eso Disculpen Se tienen que fumar Las inseguridades de un tipo Si el 18 de mayo Esto es para decirle Para la abuela Para tu abuela Que está de otro lado Porque el cuento del tío Se viene Ahora para mayo Se viene Señora vengo a censar Sí Entonces Cuidado Si tenés una persona mayor Ya empezá a aclararle Que es el 18 de mayo Que te tienen que mandar un código No le abra la puerta A cualquier abuela No, eso nunca No, ya empezó Vengo a censar, señora No, no, no Vengo a censar, señora No Vayan avillando El 18 de mayo Y es con un código Ay, las abuelas ¿Estás? No Y los abuelos Le abre la puerta A alguien que te dice Que va a censar Esperá el código Es verdad que es un peligro Porque no van a estar Esperando el código Las abuelas y los abuelos Les abueles Bueno, son 56 preguntas Relacionadas con la población La vivienda Y el hogar A ver Jabón líquido O jabón de tocador ¿Es real esto? Unas Yo estoy ahora con el jabón líquido Bien ¿Cantidad de ambientes? Porque me parecen, no sé Tres Nos mudamos hace un tiempo ¿Uno para el hijo Que todavía no tienen? A ver No, que son tres Me están sobrando dos Ah Ambientes Te van a preguntar sobre ¿Qué se hacen cada día? Uno es el living El otro es un cuarto Y el otro es una oficinita Bueno, acá muchos pibes Van a decir En tal streameo Ah Y ahí va a salir Los números altísimos Es verdad Del piberío con el Twitch Hay muchos streameadores Autopercepción de identidad de género Autoreconocimiento étnico Educación Majolino Judío ¿Salud? Judío No, no Ahí te van a pedir los estudios clínicos No Sí Vas a tener que mostrar cómo está de sangre Si tenés hemorroides Lo tenés que mostrar Ahí en vivo ¿Cuál es el último año en que aprobó ese nivel? Bueno, si completaste tu nivel de la escuela Eso ¿Lo del jabón era posta? ¿Es una pregunta? No ¿En qué año llegó la Argentina? Esto debe ser para extranjeros, gordo No, boludo Es una forma de decir también cuando pariste Cuando parió Es una pregunta rara Es una pregunta rara para ser una persona Cuando llegaste es cuando naciste En 1987 yo Si hay 12 de junio Uy, esta es fuerte La que te van a hacer Si entrás a un baño en público Sí Y ahí hay un olor inmundo ¿Qué elegís respirar? ¿Por la nariz o por la boca? Boca Ok Bien ¿Cuántos años tiene? Bueno Es Bueno ¿Cuál es la relación? Ah, uh Acá se pudre ¿Cuál es la relación? ¿O paretego con la jefa, el jefe O la persona en referencia del hogar? ¿Vos sabés que sos el jefe de hogar? No No porque no soy Es Chepa ¿Chepa es? Y sí Ella gana un sueldo Todas las feministas acá van a poner Jefa, jefa, jefa Se pudre todo Ella gana un sueldo Ella aprueba el vino Es la jefa de hogar Usa el control remoto Tardemos no hacer el chiste Que lo estamos sensando Gracias Estoy diciendo todos los datos reales Eh, qué bueno que está, boludo Es muy revelador La verdad que va a ser muy revelador Yo lo voy a esperar con unos mate Y unos tomate en almíbar Al tipo Bueno, cuando fue el último censo Que fue Yo conté lo de muerte de Néstor a la gente Que murió Néstor Eh, yo trabajaba en CQC Fue todo un quilombo Eh, no se puede decir la palabra quilombo Porque es, bueno, no importa Eh, pero había gente que estaba descorchando champagne Contaban los censistas por la muerte de Néstor Algo así muy terrible Eso me da por las pelotas a mí Sí, en donde, por Avenida Libertador Donde están los campos y los lujos de este país Donde lo interesa que tocó el kirchnerismo Mucho menos No te desconcentres con el No, 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 pará, pará Uy, boludo Bueno, son doce páginas Ah, es un montón Tiene una papel No, pero está bien Porque esto es último momento Sí Aunque ya para cuando viste esto Ya lo hizo hasta Carina Mazoco Sí, sí, sí Pará ¿Te reconoces afrodescendiente O con antepasados negros africanos? Eh... ¿Sí o no? No, judío Ok ¿Cuánto...? ¿De qué te rí, boludo? ¿Sabés que hay judíos africanos? Sí Sí Y no me extraño Están en todos lados Sí Los afros ¿Cobras jubilación o pensión? No ¿No? ¿Por qué no se cita que te vuelve a preguntar? Y mira sospechoso Para las mujeres de catorce a cuarenta y nueve años Están todos respondiendo, ¿no? Estas preguntas Están buenísimas, boludo La verdad es que están buenas Por ahí está bueno tenerlas más claras desde antes Así no teníamos como tanto tiempo de espera en el medio No, pero estamos aprendiendo Estamos conociéndonos Estamos aprendiendo y conociéndonos Hace cinco años vivía en... ¿Esto existe? Sí Hace cinco años vivía en... Esta localidad Hoy... Mirá si los tipos que hay medio... Medio vio casca Medio balassi ¿Hace cinco años vivías en otra provincia, en otro país o no habías nacido? En esta localidad vivía O sea que le van a preguntar a gente de cinco años Sí Pero no pueden, no saben hablar todavía ¿Majete le preguntan a nadie? No le va a echar la culpa a Alberto de esto también, ¿eh? No, no Eh... Bueno Todas bastante básicas ¿Vos, Gordo? Yo pensé que había más pensamiento lateral en este censo ¿Vos vas a poner que vivís en Rosario o en Buenos Aires? Porque la verdad que ya estás viviendo acá Y hay que ver ahí cuando llegue el tipo Si hay buena onda O si es una piba Ok Bueno Mirá si la piba es linda Y nos miramos y nos gustamos Eso puede ser interesante Amor entre censista y un censor Y un censado Y un censado Bueno, gracias a todos los que llegaron a... Pará, pará Una pregunta más Que llegaron a este final Pero, Gordo, se nos está haciendo muy largo Esto es muy confuso Porque dice para las personas de 14 años en adelante Sí, yo Pero después hay otro que dice de menos de 5 años Es... En esta semana hiciste alguna changa ¿Ayudaste un familiar? Sí ¿O amigo en su chacra o negocio? ¿Y fabricaste algo para vender afuera? Fui a buscar un parlante Para usar en el civil En el casamiento de mi hermano Hay gente que... Tuve que cruzar toda la capital Con esto de que En la semana En la semana En esta semana Hay gente que ya lo va a ver online Y va a querer capaz En el censo Que se lo tome en tal caso Y capaz que esa semana No ayuda a nadie En su chacra O en su negocio Para que no figure Sí, es verdad El censo nos va a condicionar ¿Te descuentas la jubilación en tu trabajo? No, gordo No sé ni por dónde empezar a responder No, con esto te dije Te mato La actividad principal De la empresa de negocio Institucional En la que trabaja El trabajo que realizás es Comercio Industria Agropecuaria Pesco Minería Construcción Transporte Al almacenamiento Hotel o restaurante Banco Empresa de electricidad Otro servicio Ignorado Administración pública Educación Salud privada Otros servicios No existe No Ah, servicios personales Técnicos o profesionales Ahí vamos todos los monotributistas Ahí vamos los monos Bueno, gracias por estar ahí Es muy importante La presencia de ustedes En este Vídeo que tenían 10 años Para pensar cosas más divertidas Les queremos Y Nos vemos la próxima ¿Te parece, gordo? ¿Lo cerramos? Sí No, tenía más ganas De seguir censando Pero Pero me parece que estamos Porque se nos hace muy largo esto, boludo Bueno, ¿cuánto vamos de tiempo? Nada más ¿Ya cortamos? Y 46 minutos Bueno, hoy Una de las expresiones Que más se utiliza Es la del metaverso Viste que en todos lados Era del metaverso El metaverso ¿De qué hablamos Cuando hablamos de metaverso? ¿Cuál es una de tus Opciones de pensamiento En relación al metaverso? Es básicamente Un mundo paralelo ¿Pero hay metaversos Dentro del metaverso? Tipo como Una mamushka De metaversos Eso No sé Podría ser Porque yo he visto Que en un mismo lugar Alguien Saque una cosa Saque otra cosa Saque otra cosa Y digo, bueno ¿Cuánto metaverso hay acá? ¿Hasta cuánto metaverso Puede soportar Un emprendimiento? Depende O sea, si es verdad Que puede pasar Que en el metaverso De Facebook Ponele La gente se arme Su propio metaverso Dentro del metaverso Como que no sé Hasta dónde se puede llegar ¿Y quién controla Los metaversos? No hay entes Reguladores de metaversos El de Facebook Facebook ¿Todos los caminos Conducen a Google O hay otro? No, Google Es siempre como La madre tierra Y un poco sí Un poco sí ¿Vieron que Últimamente Vos googleás Para buscar algo Y cada vez Encontrás como menos cosas? Sí Sí, boludo ¿Vos decís que están No, siento que en una época Hay un faltante de resultados Que en una época Sentíamos que internet Era un universo De posibilidades infinitas Sí Y ahora no lo siento tanto Incluso me querían Hacer pagar cosas Se me cortó Estaba teorizando divino Venía pisteando Es que claramente, boludo Nos pasamos Cuando nos pasamos Nos pasamos Pero sí No es que nos pasamos Me dijiste que es Porque no hay una cámara de video También es eso Pero esta cámara Tiene sensibilidad Que sabe cuando nos pasamos Callate Pero qué ¿Ya cortamos? Y cortemos Y quedamos en negro Hacemos una despedida Si querés Pero Boludo Pero estábamos Empezando re lindo A cuestionar Silicon Valley Estamos Poderosos Están llamando el celular Bueno, cortamos Bueno Hasta la semana que viene 220 pontas Hacé más Sigue Nico con el pizarrón Hasta la semana que viene Es dos 20 Pocas Hasta la semana que viene En dos 20 Pocas Hasta la semana que viene Ajá Es dos 20 Pocas Hasta la semana ¡Gracias!